La vida de Geraldine Bazan dio un giro de 180 grados el pasado 2018, pues sufrió uno de los momentos más difíciles de su vida al enfrentar la separación de su exeposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, después de que éste la engañara con la también actriz, Irina Baeva, aunque siempre lo negó. A pesar del duro golpe que representó el divorcio en la vida de Geraldine, parece que este 2019 le irá mucho mejor, según algunas astrólogas de México. Hace poco se supo que Bazan sostiene una relación con el guapísimo actor argentino Santiago Ramundo, y lucen más felices que nunca. Según la bruja Zulema, la vida de Geraldine estará llena de cosas buenas en este 2019, Gerladine, vas a vivir todo el tiempo que tuviste perdido, vas a ser feliz, te buscaste un cuerazo, hermana, la verdad eres una exitosa con este cuate, te va a ir super bien, y no dudo que tengas un nuevo matrimonio. Otra vidente contó para el programa Suelta la Sopa, que es muy probable que termine la relación que tiene actualmente, pero que pronto encontrará a alguien más con quien se establecerá mucho mejor. Asimismo, otra de las astrólogas confesó que Geraldine sigue afectada por la separación de Gabriel Soto y que es probable que con Santiago Ramundo, su actual pareja, también termine en la corte. No obstante, otro vidente dijo que pronto encontrará estabilidad, la veo como más estable, más tranquila, ella es una persona como que primero sus hijos, y después la pareja. Parece que este año está lleno de sorpresas para Geraldine Bazán, pero sus seguidores afirman que esta es una nueva oportunidad para que llene de cosas buenas su vida, se olvide de Gabriel Soto y encuentre el amor verdadero nuevamente. Con información del Instagram de Geraldine Bazán y LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.